Hola, ¿cómo están? En este video les quiero hacer una reseña personal de la nueva camiseta de Vélez de fútbol masculino, la cual fue estrenada en el mes de enero del 2023. Decidí hacer este video porque encontré muchas críticas sobre la nueva camiseta. En algunos casos las críticas son correctas y en otros es algo injusta, pero si estás en duda de comprar o no, mira este video para ver si te decidís a comprarla. Bajo el lema diseño italiano corazón fortinero, la nueva marca desembarca con nuevo sponsor técnico y proveedor de la indumentaria deportiva oficial del club. La camiseta está fabricada en piqué de microfibra de poliéster con tecnología para que el sudor se expanda en la tela y seque con mayor rapidez. Es cierto que al tacto te diría que parece como una chomba porque es una tela rugosa, áspera, pesada y hasta en cierto punto calurosa, nada que ver con las ediciones anteriores. Los puños están tejidos en microfibra e incluyen un tramado de triángulos con los tres colores de la bandera italiana en un contorno azul, mismo color utilizado por la B que se proyecta en toda la camiseta. Estos banderines son un claro homenaje que la marca efectúa con el club en alusión a la camiseta de la selección italiana del año 1994, año emblemático para la institución velezana en la que se obtuvo el título intercontinental al vencer al Milan en la final. Además, la camiseta posee como detalle adicional en la parte interior debajo del cuello la frase un gran club en un tono de color gris. El cuello es del mismo material y diseño que los puños, con estilo polo, replicando colores y banderines. El logo de la marca se encuentra impreso en el frente derecho de la camiseta y es una impresión termosellada, sin el nombre. El escudo es un diseño que representa la versión creada en 1933, aludiendo a una foto icónica del gran Pepe Amalfitani. Acá en el escudo me quiero detener un rato, porque hubo muchas críticas a favor y en contra. Adelanto que para mí personalmente el escudo este año fue un gran acierto, a diferencia de otras ediciones, donde era un plástico termosellado y pegado, ésta se encuentra cosido y bordado, con lo cual vos lo metés al lavarropas y esto puede sobrevivir, no se te despega tan fácil. ¿Cuál es la ventaja de que sea cosido y bordado? Primero la resistencia y segundo, que facilita la transpiración, a diferencia de un escudo de plástico pegado donde no permite la transpiración y no es permeable. La contra, y es entendible que la crítica vaya hacia acá, es que tal vez la costura no es la ideal y no se haya terminado, parece que le faltó tiempo para terminar el diseño correctamente y encuadrarlo. En la parte inferior de la camiseta encontramos, replicando el logo de los banderines en la parte interna, un listón de tela azul que protege la parte inferior de la camiseta y además mejora la estética de la misma, sumado a que los costados se encuentran abiertos para facilitar el movimiento. Te acerco un dato que te va a servir si querés comprate la camiseta. Las ediciones anteriores fueron talles mucho más grandes en las otras marcas y en ésta ten en cuenta que los talles son mucho más chicos. Yo por ejemplo, que soy talle M, me tuve que pasar al XL. Otro tema es el valor que tiene la camiseta. Hoy por hoy la están pagando entre 55 y hasta 60 dólares. Finalmente, creo que la camiseta personalmente se encuentra aprobada porque tiene varios aciertos. 1. Diseño tradicional. 2. Alusión con banderines a la camiseta italiana. 3. Escudo bordado y cosido. Como contra, puedo decir que la tela de la camiseta piqué es muy calurosa y algo áspera. Y el tema de que los talles son algo chicos. Punto a mejorar las costuras. Creo que las costuras no son tan malas como están diciendo las críticas, pero podrían ser mejores. Espero que mis comentarios te hayan ayudado para tomar una decisión de si la vas a comprar o no. Y si te gustó el video, dale un like y suscríbete.